Buenas noches, como siempre que me dan la oportunidad de tomarme a hacerles, no dejo de agradecerles por el favor de su atención, por la oportunidad que me dan de pensar en voz alta y que eso lo lleva a uno a darse cuenta que a través del tiempo empiezas a descubrir o iterarte de cuántos errores he podido cometer, gracias a que se me olvidó alguna vez que quien deja de hacer su voluntad de Dios va a tener que hacer la voluntad y que le exija el ego, así que a través del tiempo me he dado cuenta, pues que si algún tiempo o alguna vez uno puede llegar a sentar, sentir orgullo, vanagloria, por lo que le gana a uno la oportunidad de tomar la cuenta para estas cuestiones de las semanas de vida, a tiempo se da uno cuenta que lo que debe de haber es una gran gratitud por lo que Dios me permitió vivir hace muchos años y que trajo muchos, muchos momentos muy difíciles en mi vida, que dejaron huellas, que poco a poco las he ido trascendiendo, pero no puedo dejar de aceptar que algunas todavía prevalecen en mí y que he podido gracias al programa poderlas controlar o poderlas manejar. Así que yo se los agradezco. Me decía, pudo que estos días de vida me han invitaron a invitaron a varias gente nueva, no muy conocida, y yo les decía que yo me estrenaba, que ya empiecen a acercar gente que viene iniciando, que tiene poco tiempo, porque hay que darle posibilidad a otros que hagan esto, porque pues uno nunca, no es eterno y además todo debe ser dotativo dentro de esta sociedad de los anónimos, no tenemos el riesgo de querernos, verdad, permanecer durante mucho tiempo y podemos despertar la joya y los resentimientos de otros por no saber, de evitar las responsabilidades que a mí me han tocado y que Dios me han tocado y que Dios me ha bendecido con cosas tan maravillosas y que yo quisiera que nunca dejaran pasar, que nunca pasaran de vivirlas, pero yo entiendo que todas esas cosas, cuando uno se empeña en querer conservar órganos, algo que no es, debe de ser para siempre, uno el día que las tenga que perder, porque los compañeros en un momento dado ya no estén a gusto, que puedan quitarle a uno estos privilegios, probablemente como muchos se tendrían que irnos resentidos, solo por no saberse hacer un lado en su debido tiempo, y por eso yo los felicito, yo los felicito que estén tomando esa alternativa de ir acercando a jóvenes, también les agradezco que he estado con unidad que me dan, como todas las veces que he estado con ustedes, o he estado en otro lugar y hemos podido coincidir a algunos, esto es una opinión más, sabemos que dentro de los alcohólicos anónimos, dentro de nuestra sociedad, no habemos absolutos, que todos y cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad, y que eso es una cosa maravillosa, que no haya doctrinas ortodoxas, que todos tengamos el mismo derecho de opinar y tenemos la misma oportunidad de aceptar, así que como dijo Vic, así que no todos tenemos la gracia para todo, algunos tienen la gracia para algo y otros tenemos la gracia para otras cosas, y por eso todos nos necesitamos de todos, porque entre todos hacemos que sean más claras las cosas y veamos el camino más claro en nuestras vidas, así que esta oportunidad que me dan de hacer una pequeña de hacer una pequeña de los momentos difíciles que yo al padecer, no solo cuando, porque haya bebido de más, sino porque siempre tuve comportamientos extraños, desconocidos, extraños para la gente perdidos, con las que yo convivía, para mí mismo no me sabía yo explicar por qué tenía esas afecciones y esos comportamientos tan difíciles, que yo mismo estaba de acuerdo con mi forma de comportarme en la vida, y yo vuelvo, me acuerdo que el problema más claro que yo puedo decir, mi forma de comportamientos tan difíciles, donde se empezó a desablazar mi forma de beber, fue cuando yo me di cuenta que sin saber siquiera el nombre, pero me sentía bastante mal haber vivido tantos espacios de timidez, de timidez que no me permitía convivir con nadie, ni me atrevía decir algo, porque siempre tenía ese temor de no, de no exponerme, o que no fuera tan importante las cosas que yo pudiese decir. Yo creo que sabemos todos que el alcohol solo es el detonador, que los problemas serios y graves que me hicieron buscar, la forma en que dice un doctor, los alcohólicos bebieron no para destruirse, ni para hacer daño a nadie, bebieron para escapar de una forma de ser que tampoco a ellos les agradaba. O sea, aquí me agrada, ¿verdad?, poder tener un diálogo con otros y no tener la capacidad de verlos a los ojos, porque mi vida me hacía desviar la mirada o agacharla. Y esas cosas, pues si algún día busqué quien me las aclarara, yo creo que no hubo nadie, no hubo nadie que me pudiera aclarar esos comportamientos tan extraños que tiene gente como yo, que viene predispuesta a vivir momentos tan miserables que yo mismo me imaginé que iba a atravesar. Porque hasta el día de hoy muchas veces me he preguntado cómo fui capaz de vivir, de beber y de dañarme de la forma en que yo lo hice. Y la respuesta se me extravea, porque hasta que aquí la pude aclarar. Así que me tiré mi respuesta tan seria, que si algún día tuve la oportunidad, porque el gusto de tener a una jovencita quien a mí me agradaba, y un día le dije que se la podía ver en algún lugar, yo no sé si le dije o le mandé un recado, que es creo lo más fácil, porque nunca me gustó dar la cara, porque siempre tuve miedo a rechazar. Porque en esa descomposición de mi forma de ser, también tuve que aprender a ser muy variante de mi forma de ser, a tener unos comportamientos en un lugar y otros en otros, tal fuera el caso, porque siempre busqué agradar a los demás. Entonces, esa timidez yo no creo que le haya yo dicho de frente a ello, sino que yo creo que me valí de algo para poderla citar algún día. Y el día llegó y la hora llegó y cuando la tuve fuerte, frente, solo le pude decir, ya te puedes imaginar, porque te senté aquí, porque no tuve la oportunidad de decirle, o no me atreví a decirle que me gustaba. No me atreví por miedo al rechazo. Y por eso yo creo que esto para mí ha sido, y creo que para la gran mayoría de nosotros ha sido tan significativo y tan valioso, que yo he tenido que aprovechar este tiempo desde que yo llegué a todos los anónimos, para que no me pudiese yo distraer con comportamientos egoístas, por eso regularmente nunca estoy comentando a alguien, o platicando con alguien en el salón de Hunter, ni oculto los teléfonos celulares, porque yo sé que esta enfermedad es extraña y hasta a ti te engaña, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte de la enfermedad es ser vacíos, ¿no? Cuando hay algo que no le gusta a uno, no quiere escuchar, pues es muy fácil improvisar algún compromiso para evitar escuchar algo, y eso hay que estar muy atenta a la mente, porque la mente es tramposa, es tramposa y nos justifica muy bien las cosas, aunque estén mal hechas en la vida. Y yo creo que sí hay una cosa muy triste, como que vengamos y no aprovechemos esta oportunidad, que Dios o la vida, lo que ustedes quieren, nos ha proporcionado. Sería muy triste que pasara uno un tiempo, dos años dentro de Alcohólicos Anónimos, y no sacáramos el provecho de hacer lo que yo tuve que entender no hace mucho, que los triunfadores no son los que sirven mucho, no son los que somos populares. Los triunfadores son aquellos que son exitosos en su hogar, porque esa es la forma que el día de hoy puedo estar seguro que el libro nos va llevando a darnos cuenta de que más la pasó mal, cerca de nosotros fue quien más nos quiso o a quien más le interesamos. Entonces, le desgraciamos la vida a quienes estaban cerca de nosotros, pero como nosotros siempre nos hemos querido ser, somos tan egoístas, que hasta en el dolor queremos ser los número uno, pues a muchos de nosotros nos ha costado trabajo reconocer que la familia ha cargado en los hombros las desavenencias en los momentos más amargos, porque siempre he pensado que pedo y dormido no se siente lo jodido. Yo creo que quien está cerca de uno sabe el dolor de cabeza de estar con alguien que juega con la estabilidad de ellos prometiendo cosas que saben lo que no va a cumplir, que constantemente como un mecanismo de defensa o un hábito mal hecho, las constantes mentiras que a cualquiera le causa desconcierto estar frente de alguien que es un estigma. Y para desgracia, también es un estigma, bueno, para sí, para uno mismo, porque ni sabes quién eres, ni sabes lo que quieres de la vida. Así que es fácil volverse en un fantasioso soñador, ¿no? Pensando en grandes logros, en grandes satisfacciones en la vida y no hacer nada por alcanzarlas. Siempre siendo un hombre bien intencionado y en eso se quedan los propósitos mediocres de alguien que no se ha propuesto porque padece una enfermedad a alcanzar los objetivos que cualquier ser humano quiere y sabe que necesite la vida, que no vino a la vida solo a vivir por vivir, a estar por estar, o a vivir de aplausos, de reconocimientos. Porque yo estoy seguro que si uno no se sabe hacer a un lado de todo este protagonismo, si no nos mató el alcohol, nos va a matar la pinche tribuna y esa pinche ansiedad de ser vistos en la vida. Porque eso machita y mata al espíritu, porque nosotros no nos debemos de halagos, de reconocimientos, nosotros nos debemos de la relación que podamos tener después de ir componiendo nuestra vida con quien nada nos ha dado la oportunidad de dedicar a este lugar a donde las cosas han sido diferentes, a donde yo creo que cada quien va a aprovechar lo que quiera aprovechar. Muchos, solo nos vamos a conformar con migajas y migajas vas a recibir de esto. Y también de la vida que vas a poder recibir, lo que tú le des a la vida, eso lo vas a recibir. Entonces yo creo que nada, el programa no está peleado con el éxito, lo malo es que los alcohólicos tenemos la costumbre de alguien querer alcanzar la cima de la montaña pisando a los demás, sea quien sea. O sea, hemos sido capaces de ser felices a costillas de la infelicidad de los demás. Y creo que esos logros y esas satisfacciones no son genuinos ni van a poder traer ningún beneficio porque uno sabe perfectamente que es un fraude y que no ha alcanzado las cosas de la manera legítima y ya no se tienen que alcanzar las cosas en migajas. Y como uno, es muy fácil que se le olvide a qué venimos y de dónde venimos, pues es fácil perder el camino, como yo lo ofrendí algún día. ¿Por qué? Porque cuando se le da una oportunidad de adquirir la dádiva más grande de todas es la fe, en lugar de que sea uno humilde y sabio, empieza a lardear y pierde uno los ideales. y además en lugar de sentir humildad, humildad empieza a sentir una soberbia, empieza uno a sentir irresponsabilidad por esto que no puede darle a uno otro destino que no sea de sentir un sentimiento profundo por lo que la vida o Alcohólicos Anónimos nos ha proporcionado. Pero también estoy convencido que no es fácil aprender a escuchar. No es fácil, por eso regularmente no se sabe un ojo comunicar con los demás. Así que si muchos a veces veo que tienen la inquietud de tener la oportunidad de estar en este tipo de foros, yo les quiero decir que te pueden leer el libro que quieran. Es más alta de moda que daban ahora cursos de oratoria, ¿verdad? Puedes recubrir a todo eso y no lo vas a lograr. Si no aprendes, primero escuchar. Porque es necesario aprender a escuchar para poder encontrar el camino, o si es lo más sencillo, para saber qué Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que frente a una enfermedad que los médicos dijeron, no hay posibilidades para que ellos puedan solucionar este problema. Hasta ahorita yo no conozco ninguna sustancia ni medicamento que pueda ser que alguien que ha venido, como yo lo hice, y como tanto, que ustedes puedan resolver un problema de esta naturaleza. No conozco hasta este momento. Y de repente sabemos que lo que ha sucedido en nuestra vida, la transformación es por la gracia de Dios y se nos olvida y empezamos a carcarajear que nosotros lo hemos logrado porque somos, somos honestos, porque practicamos el programa y yo entendí aquí que lo logramos por la gracia de gloria de Dios. No puedo entender otra, otra palabra frente a un problema tan serio como es este tipo de adicción o la adicción a cualquier, a cualquier droga. En mi caso, el alcohol destruyó mi vida, destruyó mi vida y viví momentos mucho, muy crudos, muy difíciles, que aún, aún no me cuesta mucho trabajo porque parece ser que recientemente lo dejé hacer para recordarme que es un momento de dificultad a donde para mí, por lo menos, la muerte hubiera llegado a ser un previo, hubiera llegado a ser una gratificación porque no hay agonía tan espantosa, tan triste como la agonía del alcoholismo. Lástima que dentro de él, de Alcohólicos Anónimos, pone en tiempo en lugar de volverte más humilde y más agradecido por lo que ha sucedido, uno empieza, ¿verdad?, a sentirse, ¿verdad?, o a echarse un mérito que no le corresponde y a desaprovechar esta... Esto que hizo que yo pudiera resolver un problema tan serio en mi vida, tan serio en mi vida, porque el capítulo anterior dice que ni el mismo dolor que atravesamos fue suficiente para realizar esta oportunidad que hemos tenido de solucionar el problema que nos trajo tantas y tantas desavenencias. Ni el mismo dolor. Lo tenía que hacer algo y en todo lo puede. Y en todo lo puede, pero en mi caso, ¿qué puede...? ¿Qué podía suceder en mi vida si era un individuo que además de que estaba completamente destruido porque traía una agnesia mental a consecuencia de vivir una larga chapa del alcoholismo que el día y la noche siempre estuvo infiriendo? Además de eso, había perdido lo que es de más valor y de lo más caro que puede perder cualquier ser humano sobre la paz de la tierra y eso se llamaba la fe. Y cuando se pierde la fe, creo que se ha perdido todo en la vida. Porque creo que todos estamos enterados que la fe es algo que viene integrado en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando eso se pierde, nuestra vida es vacía. Y por eso quienes hemos vivido o hemos querido vivir aún aquí en base a la razón, nuestra vida ha carecido de sentido porque el sentido se le da la fe, no la razón. Si hemos querido vivir de los triunfos, de los logros, tampoco van a ser suficientemente sanos para llenar el vacío que sabemos que tantos de nosotros traemos y que lo hemos querido llenar. Algunos con dinero, otros con poder, otros con prestigio, hubiéramos querido recubrir a métodos que no son periódicos. A veces, desafortunadamente, usar cosas que no están en el libro. ¿Y cuáles son esas cosas? Usar las armas del ego y en lugar las herramientas de los principios. ¿Y por qué usamos las armas del ego? Con tal de llamar la atención. Y a veces nos atrevemos a exigir a otros o sea, lastimar a otros para que los demás nos alaguen y digan qué fuerte es, que no, 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 ese chingón, ¿sabes cómo dicen? No, es fuerte, no es cierto. El libro no habla que la gente violenta sea fuerte. La gente fuerte, dice, la gente que se inclina por el lado de la espiritualidad, por el lado del amor, aunque parece para estos grupos oír amor parece de verdad un significado de debilidad o privilegio solo para las mujeres. Y entonces me preguntaría esta noche, entonces, ¿por qué decimos que Dios es amor? Y nos calcalecimos al decir que el amor es algo para débiles en la vida. Lo que ha sucedido es que nosotros conocimos un amor que no era verídico, que no era ser seruino, nosotros conocimos un amor que imaginariamente nos podemos ahorita hacer una remembranza como suponiendo que el amor fue una droga. Y quien la necesitó al lado de nosotros era la adicta o el adicto. Y quien la iba a suministrar era el proveedor. Y como el proveedor llevaba más ventajas porque no necesitaba tanto de eso, entonces sabía administrarse la dosis correspondiente para tener a quien necesitaba de nuestros aspectos sumidos, ¿verdad? que en momentos tristes tener que acceder a proposiciones egoístas de parte de nosotros, ¿verdad? Y creo que ese es el amor que menos nos puede importar o interesar aquí. Pero también yo puedo decir que sin amor, como tantas veces escucho, yo pienso que irse de la vida sin haber conocido el amor es haber venido a ella sin haberla conocido la propia libertad. Así que siento que el amor es como un coche, si no tienes amor, es como un coche que no tiene gasolina porque lo que te va a dar la fuerza y la dirección va a ser precisamente este sentimiento que está a la mano de todos lo que le interesa en la vida. Y por eso yo pienso que aquel que llega a amar alcohólicos anónimos, aunque quiera volver a beber, no lo va a volver a hacer porque así de fuerte es el amor. Por lo menos eso sucedió en mi vida. Lo que yo lamento mucho es lo que está pasando, ¿no? que hemos utilizado cosas que no están en el programa. Yo veo cuánto ausentismo en los grupos y a veces cuánto desorden en ellos. Y a manera de chiste, pero muy real, dicen que algún día se murió un borrachito. y entonces cuando llegó al cielo le preguntó a Dios, no, te voy a juzgar por tus pecados. Porque creo que hemos entendido aquí lo que es Dios, ¿no? Que Dios no castiga. Él mismo dijo, si has de infligir las leyes que te castiguen los hombres para mí no eres el castigo. Así que no. A veces que decimos es que Dios me castigó, creo que es la palabra más estúpica que puede haber. ¿Cómo va a castigar a gente que se castiga sola? Entonces, uno va a entender que ya no puede seguir echándole la culpa de tus propias irresponsabilidades a los demás. Así que, este, el borrachito llegó y le dijo Dios, ya no, este, yo no te voy a juzgar por tus pecados. Pero sí te quisiera preguntar, ¿por qué no vistes alcohólicos anónimos? Y de verdad, yo estoy en un grupo que todavía, ¿verdad?, prevalece el ambiente que nos ha enseñado a nuestros ancestros, a que hay el absoluto respeto, a que nos demos cuenta que la luna buena junta no se debe a la capacidad de los que compartan, se debe a la capacidad del auditorio. Nos hemos dado cuenta que los libros son bien claros, que la gente que va a llegar aquí por primera vez no se va a quedar con la elocuencia de las palabras de nadie, se va a quedar conmigo, porque encuentre un ambiente cálido, que encuentre un ambiente fraterno, que encuentre una atmósfera espiritual que pueda deshielar el frío que se trae de estar atravesando lo que atravesamos nosotros antes de llegar. El problema es que tú ya estás aquí, ahora te vale nada, ahora buscas en las redes sociales, ahora en el grupo, ahora platicas, porque ahora piensas yo soy bien, ¿qué me puede importar el otro cabrón? Y entonces te das cuenta qué tan grande se va haciendo el egoínti y por eso mucha gente se va con lo que voy a platicar y yo le digo y bueno, ¿por qué no? ¿por qué? No fuiste sanfólico, sanfólico, y le dijo no, sí fui, nomás que unas veces fui y estaba cerrando, otras veces también fui y había mucho desorden, otras veces fui y no dejaron de ofenderme y de ridiculizarme y Dios le contestó eso sí te creo, porque a mí ya casi ni me deja entrar y lo vamos viendo si no es cierto aquí, porque la gente carece de conciencia o dice bien, ¿no? Porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas, ¿no? No le hemos querido dar ya la oportunidad porque nosotros nos sentimos más inteligentes y con más fuerza que él, porque viene luego luego a reemplazar ese sentimiento, ese poder de, por la sensación de omnipotencia que siempre nos ha acompañado, de sentirnos más de lo que somos y amarnos y respetarnos menos de lo que valemos en la vida. por eso es bien fácil seguirse acusando como loco para seguir siendo pinche irresponsable. Si lo primero que te ha dado la oportunidad, Dios, si tú lo has buscado, ¿verdad? de irte acomodando los problemas mentales que te acompañaron por una razón, porque si no arreglamos nuestra vida espiritual no vamos a arreglar nuestra vida mental porque la mente es parte del espíritu y si no te preocupas del espíritu, si todavía alberga resentimientos, odios, si todavía tienes la costumbre de andar, de andar intrigando, calumniando para que digan, no para que convences que hay que ayudarlo, sino para decir, ¿no? Yo soy mejor que él. ¿Cómo creen que en un corazón a donde se albergan estos sentimientos funestos pueda tener un espacio el creador o el amor o el amor de hacer un amorado o encontrar una nueva digna donde pueda él reposar como su modelo de reposar y no porque no quiere entrar sino porque yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera y la facilidad es porque ya se te olvidó a qué viniste y por qué viniste se te olvidó pero se nos olvidó por una cosa yo creo que a veces tenemos tanta realidad que nos creemos tan pagados de sí mismo que decimos yo no vuelvo a beber ni tampoco ni tampoco la voy a pasar pero esto no es una amenaza es una promesa y un día le dijeron a Bill oiga si usted puede respondernos díganos usted qué diablo los mantiene unidos y yo he escuchado aquí en los grupos decir el amor he escuchado que el dolor y Bill no contesta a esto cuando le dice qué diablo los mantiene unidos si es que usted puede qué diablo los mantiene unidos si es que usted nos puede responder y Bill le dijo sí yo le voy a decir que nos mantiene unidos sabemos que hay un tirado al acepto de Dios esperando seguir su camino de destrucción no sólo bebiendo porque muchos tenemos que perder aquí lo que no perdimos por eso de ser indolentes no esta amenaza a que nos tienen que enseñar nuestros padrinos que uno nace en alcohólicos anónimos con la sobriedad y con el tirano aquí que nunca te engañe que tú estás el acepto a volver a pasar unos ratos amargos porque el tirano que funciona de esa manera tiene el interés de seguir su su labor de destrucción dice dice él y cómo lo vamos a distinguir porque nos va a quitar primero la calma tu tranquilidad aquí la vas a perder y después te va a llevar a la locura y después a la muerte dice el tirano dice él el antol es como la gestapo primero te va a torturar y luego te va a aniquilar salvo dice que estés dispuesto a renunciar al egoísmo y a buscar a un poder superior así que este esto que menciona a mí es en nuestros vidas esa es la verdad porque nadie nos dijo que ya estábamos ajenos a veces estamos agarrados de lo moderno de tantas cosas que los aplausos pero esos sí no son muy frágiles en cualquier momento se van a romper yo creo que hemos he tenido que aprender que si tú sigues viviendo aquí como es tu costumbre de que las circunstancias y las gentes se encarguen de darte tu estabilidad seguramente tú nunca vas a tener estabilidad porque las gentes y las circunstancias son impregnadas el único que te puede dar la estabilidad es tu relación que puedas tener con Dios así que el que busca por fuera suena el que busca por dentro despierta así que no tengas falsas expectativas en que está en el exterior lo que tienes que buscar en tu interior y y eso como lo como lo como lo aprendí pues además está aquí un libro pagándole el precio hacer ver contestar un destinado como dice el libro como se percube quitarte los dolores de cabeza pinches martillazos wey que no has visto como has pasado tu vida por esa actitud de prepotente no te has dado cuenta por qué perdiste más con tu familia ni siquiera por borracha porque a lo mejor compadecieron pinche borracha sabes por qué perdiste porque siempre fuiste sublimos negro que siempre quisiste que tu mujer y tus hijos te complacieran al grado de sentirte a gusto y satisfecho siempre con la mano pinche estirada mendigando y quien vive de esa manera la gente se cansa estar al lado de alguien que parece una pinche piranha que vive del esfuerzo de los demás sin vida entonces tú puedes vivir aquí si quieres sin beber pero es muy penoso vivir aquí sufriendo es muy penoso la vida cuando se trata de lo que dice a ti o sea a lo mejor muchos agarramos como como el blog de decir es que esta esta vida es un valle de lágrimas y dice a ti no dejo de aceptar que lo fue pero lo que yo creo es que Dios siempre ha querido que seamos libres y felices nosotros deliberadamente hemos buscado nuestros problemas y vean si si o no como se te ocurre querer ganar discusiones en lugar de ser feliz como como se te ocurre querer convencer a los demás que tú no hiciste eso porque el problema no es que convenzas a los demás el problema es que te convenzas a ti mismo que tú no lo hiciste entonces andamos viviendo de que de la aprobación de los demás entonces me fui dando cuenta por qué por qué vivir de una manera desarmada y yo quisiera que para abreviar más tiempo yo creo que hemos dejado de valorar a lo mejor alguien puede y tiene derecho estar en disgusto pero yo no estoy yo no puedo estar en acuerdo con algo que no esté en los libros así que cuando muchos no tienen capacidad de transmitir el mensaje de ocupar estos espacios para para darle un poquito de esperanza a los demás tenemos que usar recursos que no son tan tan beneficiosos como la risoterapia como la leperoterapia y aquí lo que no funciona es la terapia espiritual porque ese es nuestro problema en el que estamos afectados entonces uno uno se da cuenta cómo es que 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 ha desaprovechado la vida yo creo que el tiempo es irrecuperable y yo creo que a veces en mi manera de pensar digo parece que la vida se compone como las estaciones ¿no? la primavera el verano el otoño y el invierno y de una edad a otra la primavera y así vamos el invierno se supone que es el tiempo que estoy atravesando pues no llegues al invierno si vas a llegar estirando la pinche mano que a pesar de tu propiedad y lo que puedas representar para los tuyos no dejes fin de ganar un espacio en su corazón por ser tan tan egoísta y tan desinteresado porque creíste que siempre estarías de tener potenciales porque no se te ocurrió sembrar para cosechar un día porque sembraste y querías cosechar primavera porque no podemos dejar de decir la santa joven tanto joven lo que dicen en la casa cuando ellos llegan a los grupos dicen nos dicen cuando salga libre yo voy a a practicar el programa no ellos dicen desde aquí voy a ser libre para salir aprovechar lo que hemos supe aprovechar así que yo creo que es tiempo de darnos cuenta todos los recursos que tenemos todos y cada uno de nosotros somos dice el libro no quisimos buscar caminos más fácil y cuando uno busca caminos más fácil solo nos hace más grandes las distancias el camino ya está trazado tú no necesitas una brújula no la necesitas porque las brújulas son estos principios no la necesitas pero si necesitas recordar constantemente que tú no te viste ni has derecho a nada que tú hiciste todo para estar muerto que Dios te dio esta oportunidad para que no seas un conformista pero también no seas alguien que en lugar de pedir exigen la vida como somos con Dios porque yo creo que ese es nuestro gran problema que no sabemos pedir más que exigir en la vida pero yo creo que llega el momento en que el mismo creador al estar cansado de vernos y decir ya ves que le viene a pedir yo creo viene el momento en que tú tienes que darte cuenta que es tiempo de ofrecerle de ofrecerle lo que hemos dejado de ofrecerle que le podemos ofrecer nuestras propias miserias nuestra propia razura entonces entonces se ha ido aprendiendo algo que es maravilloso que le dijo Lois a a ti tienes que aprender a vivir bien al final nuestro peor enemigo somos nosotros Cristo y veanlo por ti ¿cómo crees que no vas a ser tu propio enemigo tú mismo si no has querido aprovechar el amor antes de los demás porque siempre argumentas el pretexto a la mano y si no lo valoran si no lo corresponden no has querido percibir amor de los demás porque tampoco te gustan los compromisos y su vida de uno es vacía y solo quiere uno llenar estos espacios con lo que lo que hemos querido llenar antes con cuestiones de índole material yo creo que estudiantólicos anónimos han traído para nosotros la oportunidad de ver qué qué de grande es eso fíjense que hace hace unas semanas me hicieron favor de invitarme a América a un evento y los compañeros buenos anfitriones me llevaron a dar un paseo a un museo maya que no tiene mucho tiempo que se abrió que por cierto es muy bonito el museo pero antes de entrar en la pantalla exhiben una proyección con que le inicia el paseo y en esa en ese inicio pasan a a un un pensamiento de Harper a donde dice solo hay dos formas de ver la vida una creyendo que no existen los milagros y la otra creyendo que existen los milagros solo son las dos únicas formas de ver la vida vivir sin fe o vivir con ella y yo creo que nosotros se nos han olvidado que nosotros somos un milagro de Dios porque nosotros hicimos todo para estar muertos en la vida y que lo único que nos podía reparar era el psiquiátrico el manicomio y la cárcel o la muerte aunque muchos hicimos de nuestros hogares un manicomio que ya se nos olvidó porque yo creo que es muy triste para los hijos para la mujer para las madres compartir con alguien que ve o se droga de más y el dolor debe ser muy grande para los hijos ver la actitud de su padre que es su modelo y un ídolo verlo en las condiciones que ve alguien que divaca al niño como lo sea alguien que se destravea la cara porque se está volviendo loco es muy triste para ti así que también sería muy triste que todo el tiempo que han esperado para que las cosas sean diferentes sean diferentes solo hayan variado y que no llegue a borrarte porque sigues con mucha intolerancia y falta de comprensión hacia los demás porque aquí le das de besos a todos los monstruos y a todos los monstruos con todos los errores pero nunca se desfrí y te diga no más no hay comprensión y me doy cuenta por qué era yo así porque yo tenía que aprender que no se puede ser una institución en beneficencia estando cuando lo que está cerca de aquí se está acabando se está destruyendo en tu vida porque ahí me di cuenta como en la contratría de alguien que le gusta llamar la atención de los demás entonces yo entiendo que estamos aquí no por casualidad ni no por actitudes personales estamos aquí porque somos un proyecto y eso lo dice el libro no lo estoy diciendo es como proyecto de Dios dice ahora si estás en un camino y esta si lleva a un lugar pero cuando nos salimos del camino por buscar a Paco tenemos otra vez que tropezar contra todo y contra todo se trae y no nos damos cuenta de verdad que que uno deja de aprovechar la vida porque siempre estamos pensando todavía hay tiempo y no es siempre porque nadie sabemos cuánto tiempo nos falta así que también valdría la pena ser conciencia de decir tengo que aprovechar día a día la oportunidad de estar vivo yo sé lo que fui yo salí de la cárcel yo viví como un teporochito yo creo que dijo una compañera hace algo el rey no fue un teporochito fue lo que quedó del teporochito que no se imaginó de una manera más sinosa que yo llegué al pueblo vendía la mano y sacaba el puño de Dios no sabía el día y el año que era y dice el libro probablemente todos pueden tener éxito si gozan si gozan por la honra de esa vida aún los casos dolorosos como el mío que yo había perdido la razón que yo había perdido la razón yo a veces me he preguntado como fui capaz de vivir de esa manera vivía en una vecindad allá por la colonia Buenos Aires por la colonia Obrera era abajo de una escalera era como un cubo ahí a donde estaba la escalera la escalera de bajada y era oscuro ese lugar técnico ¿verdad? y nosotros que lo vieron como calidad y cuando alcanzaba llegaba allí y solo me acompañaba puños de patas que solo pueden acompañar a quien vivimos en una miserable forma de ser entonces a veces me la va conmigo mismo cuando paso por un rato que no está muy a mi gusto que quiera negar o sentirme que estoy sufriendo mucho cuando me debo de recordar de donde vienes mira lo que ha pasado con eso me llevo a pensar sabes que tu pasado es el libro de consultas pero ya no lo quieres consultar ahora no más quieres tú las cosas bonitas ya tú a cada hora ¿verdad? si vemos atrás pues que hicimos todo ¿verdad? todo lo que sucedió en nuestra vida y empiezo a olvidar o a sentir bueno porque esos vienen dinero y yo no y le dijo mi padre pues es que es muy sencillo ¿verdad? ha sido el hipódromo y le dije no pero más o menos me lo oye mi diablo si no yo te lo explico bueno en el hipódromo hay como unos corredores ahí forman a los caballos con su jimete y al lado de él hay un juez que saca una arma una pistola y cuando abierta el balazo salen corriendo y el que llegue primero la meta ganó el premio pero tu güey no me estés el balazo yo la quiero dinero es una verdad yo por un tiempo desaprovecí y ahora quiero las comodidades de otros que están metiendo ¿no? entonces das cuenta como has querido vivir muchas fantasías y de granidades y de granidad y todavía con años aquí cargando culpas de no sé cuánto viejo cuando hay el tenero de enseñar que Dios te perdona antes de que tú le pidas perdón y cómo puedes comprobar que es lo que digo pregúntate por qué estás vivo y diga el principio en la mente de Dios no existe la palabra castigo en la mente de Dios porque si existiera la palabra castigo sabemos que nosotros no tuviéramos derecho a nada a nada ¿cuál es la condición? sé lo que es el alcohol les acabo de decir que es lo que nos mantiene el alcohol nos está nos está nos está nos está sé que es un enemigo poderoso a ser pero yo no creo cuando dicen en los grupos es que recayó porque allí es el borrachón yo no creo que ese hombre haya recaído cuando vivió recaemos aquí cuando dejamos de venir al grupo y de acercarnos al programa ahí recaímos lo que solo falta es el detonador final que es el penal final entonces podemos llegar a pensar pero pues eso quizás sea para gente o sea algunas cosas para que tengan que llevar a la perfección el libro dice ni siquiera Dios te pide que tengas ni siquiera te pide Dios el éxito solo te pide que me intentes solo trata intenta no verlo conociendo a él y verás que tu vida va a ser diferente así que permita las cosas en mi vida yo no toqué el mundo cuando estaba borracho porque ya lo dije borracho y dormido no se siente lo conmigo lo penoso mi vida soy cuando aquí dejé de tener lo que no cuando me di cuenta que ya no tenía nada cerca de ti cuando quise saber algo de mi madre mi madre ya estaba muy mal su salud cuando alguien que compartió conmigo su vida pregunté y me dijeron está en la cárcel y las criaturas y las criaturas que creamos y las niñas y la respuesta fue no sabemos si estén en un orfanatorio o alguien en un orfanatorio cuando me di cuenta como puede uno destruir tanto y de que manera tan amarga destruye uno la vida de los demás así que pues empezar y voltearse y sentir la carga de tu como puedes sobreponerse a las culpas si lo que encuentras aquí es un adorno con una soberbia espiritual tan grande que en lugar de alimentar descalizitas eso merece por haber hecho desconocido y su vida han hecho gracias y están premiados no se te ocurre si alguien es tan sensible para las cuestiones espirituales y de Dios somos los que han vivido de esa manera no tener tantita compasión para no tener la madre como se lo hace quien eres tú para para amenazar o o a cargarlo de más culpas si ya le había pasado eso el doctor sirvo le dijo mira mientras tú ocupes las mañas que ocupan en la iglesia no vas a tener resultado tú lo llenas de culpas tú lo llenas de amenazas y estas son las mañas que ocupan las religiones llenas de esperanza llenas de ese sentimiento porque llegas tan quebrado y que todavía te digan ¿verdad? y te reprochen y te restreguen en la cara todos tus sentimientos ya lo sabes ¿y por qué sucede eso? porque no han aprendido a decirle yo le he hecho así de esta manera estos son los pasos que yo he dado para sobreponerme de ese lugar donde tú hoy te encuentras así que yo desperté y esto y cuando yo supe y me di cuenta a lo que lo que lo que había sucedido y lo que había pasado por mi forma de ver y comportarme yo quería morir morir y me canto ¿y cómo voy a poder en esa manera y cómo voy a poder salir adelante si esto me va a coger pues gracias a Dios que aunque mis pupilas estaban cansadas de morir de esa manera aunque mis piernas no tenían fuerzas las manos de ustedes entrecursadas hicieron hicieron realidad la frase que viene en el libro que dice este es el camino a la fe que obra y yo no he visto hasta ahorita en una pared en un en un cuadro de esas palabras porque el camino a la fe que obra está en el semblante de aquellos que nos recibieron y también venían de esa vida miserable y ahora reían y ahora su semblante ya no estaba venacrado ni estaba matido como se llega ahora estás viendo tú de frente que estás en un lugar a donde se realizan milagros porque la vida de nosotros que es transformada no deja de ser un milagro por la gracia gente tan fuertemente egoísta tan fuertemente egoísta tan desinteresado de tal manera de que nunca se nos atrevíamos a decirles a quien estaba cerca de nosotros ¿cómo estás? nunca por una razón porque siempre creímos que nosotros éramos santos que nos temían que reconocer y eso es un nuevo ángel bien dice Lois para darnos un ejemplo y a lo cual nos tiene como son nuestras características dice Lois que algún día ya sin perder bien decidieron ir a visitar a su papá desde que había quedado viudo ya había encontrado otra pareja y se había ido a vivir a Florita cerca del barco y entonces ella y Vili fueron a visitarlo y en camino en la playa vieron que se paró un yate y Lois era una mujer inteligente aquí dicen cada barbaridad que era una señora poder perdiendo en otras palabras que estupideces tan grandes que van de decir estupideces para llamar la atención esa mujer como la de nosotros la de ustedes en este momento son gente valiosa que creyeron en el amor y dices si no hubieran sido por ellas nosotros mismos no hubiéramos visto el milagro de esto ¿saben por qué? porque la gracia de Dios es todo lo que ocupa para irte ayudando y te ayudó hasta traerte aquí cargándolo pero tú no lo distinguiste porque si te has vivido pinche fantasía que lo quieres ver con una pinche perdón con una única y un báculo y dijo padre es más dice ¿cómo se te ocurre imaginar de esas cosas? no Dios es misterio le dijo y y si es misterio pues entonces ¿cómo te atreves a quererlo mentalizar? y por eso cuando el libro va diciendo hemos tenido ídolos mentales nada más y no hemos tenido a Dios en nuestro corazón porque hemos tenido aquí solo la información y Dios es para saborearlo es esa fuerza interior que te da el coraje cuando ya no tienes recursos personales para salir adelante así que cuando cuando iba caminando en el mar en la orilla en la playa se estacionó un yate y Lois dijo mira ese que va llegando en ese yate es Henry Morne y entonces Bill dice que nomás lo que yo le regojo pregúntense aquí cuando les dice algunos compañeros que de hecho no le competen oye fíjate que la junta que se ha hecho ayer estuvo buena como que vinen de mecia ¿no? porque no nos gusta conocer nada bueno y él no lo va a mostrar más claro entonces dice que iba caminando y le dijo ese es Henry y y y y lois admira a las gentes valiosas y corrió a saludarlo y le dijo bien te vamos a saludarlo y dice lois cosa que Bill nunca hizo ni siquiera se murió porque Bill era de los que si no era él el que brillaba no reconocía a nadie esa es nuestra forma y por eso el cuarto paso cuando te dice sabes que una de las virtudes más bellas es decir que guapa está o reconocer las capacidades de los demás y nos cuesta trabajo reconocerlos ¿no? bueno a veces no somos capaces de decirle a nuestra propia mujer que nunca quedó la comida al contrario llegamos a la casa con la cara de pinche guante exagerando los cansados y las preocupaciones ¿verdad? como recuerden a un teniente que se hachica y enseña la paz la forma de querer arrancar la pinche preocupación de parte de los demás en lugar de gracias a Dios vengo del trabajo y yo digo gracias a Dios y a mi padrillo y a el que me gusta leer un poquito y escuchar digo ¿cómo es? ¿qué no aprendió de mí? ¿qué no aprendió? ¿qué no aprendió? ¿qué no aprendió? ¿cómo es que no? permites que tu pasado decida lo que quieres ser el día de hoy tú dices lo que fuiste sí pero el pasado no puede decir lo que sea el día de hoy no crees no crees no crees que no puedes tratar a tu familia así si por andar de borracha cuántas veces las expusiste a tu propia mujer a proposiciones indecorosas porque nunca estabas y siempre estaba pidiendo ¿tú crees que no mucha gente se les insinuó? y si no llegaron a caer esas proposiciones es porque amaban a su familia porque nosotros hicimos todos los motivos para que así fuera yo digo a veces porque como no vale gracias a Dios por esta oportunidad de haber llegado al colegio sanónico y que la vida sea diferente hasta el día hasta el día de hoy así que aprendí a pesar de mi renuencia yo venía les dije venía de la cárcel de vivir tan tan despreciado muy joven que quedaba donde cayera la noche y y a donde fuera el lugar para mí era todo lo mismo porque para alguien que vivía así la muerte es lo mejor que tú puedes esperar que pinche moneda tan espantosa como se descarga la vida entonces te puedes imaginar esta reconstrucción en tu vida que ahora puedas esparcer afecto a los demás que ahora puedas servir a gusto a quienes están cerca de ti así que me acuerdo para mí porque fui perdiendo así como llegué a con los anónimos entre los periodos de amnesia temporal que y que muchas cosas ya no me acordé ni siquiera el día que le había con los ni el mes así que imagínense que pinche de la noche de amnesia así que me dio niebla me acuerdo que una una ocasión no sé a donde estaba yo acostado mirado y borracho y empecé a escuchar pisadas por ahí o cerca de donde yo estaba yo no sé qué horas eran cuando escuché la voz de una mujer que se refirió con rata hacia mí diciendo ¿por qué no se muere? ¿por qué respiran un oxígeno que otros desean para vivir y esto se ocurre? y entonces me me acuerdo cuando mi madre le llevaba al hospital por algún incidente que que me haya sucedido y escuchar como el doctor le decía ¡ay! es un borracho despectivamente así porque no tiene uno la capacidad de darse cuenta cuántas averías en el alma han atravesado quienes están cerca de uno y cómo es capaz de uno llegar y dejar eso atrás y olvidarse en mí que tienen un gran compromiso con el que están cerca de nosotros ¿por qué a veces uno es capaz de venir a vivir aquí a hablar aquí barbaridades de su propia mujer con tal de agradar a los demás que pincha ansia y necesidad que tiene que ego tan tan insaciable de creer que te aprueben y que te aplauden en la vida sin importarte otra vez seguir siendo cabes de tus propios seres queridos y yo entendí otra cosa de esto he entendido esto como una nueva una oportunidad que el creador pidió que el creador pidió para valorar lo que nunca hubiera y para disfrutar lo que nunca disfruté por parecer así que cuando llegas a esto es fácil que te pierdas y que busques otra vez en la aprobación de los demás tu estabilidad y no como estén tus relaciones contigo así que en la búsqueda de la aprobación de los demás decía mi Padre a ti si te piden que te mueves con tal de ser listo eres capaz de hacerlo porque así es la vida así es el egoísmo de de uno y por qué razón porque a veces dejamos de interesarnos en que patrocine nuestras vidas sea que prevalezca que presida por encima de su propia vida de un autismo ese ese alguien es el que tiene el momento de lo que ha sucedido en mi vida yo cuando quise hacerlo la primera vez el cuarto paso me dijo mi Padrino solo te voy a hacer dos preguntas estás arrepentido te quieres sermentar o mejor no me interese y te voy a decir por qué no me interese porque no es nada sano tragarse su propia mierda así mejor que hasta que estés preparado que estás dispuesto a corregirte porque está caro como es su propia vasca y lo mismo y dicen todos pero no es para ser santo ni Dios necesita santo porque si les vemos las caras las tienen reaburridas lo que necesitas son manos que le ayuden a ayudar y tú crees que vas a ayudar si en lugar de ser bien te sirves en los demás tú crees que hoy vas a poder ser útil así tú crees que si vas a ser útil a él si tú andas pregonando por todos los lados que tú salvas las vidas pues qué ocurrencia la tuya nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas las hacemos por necesidad que nosotros somos la herramienta de él y él es el que salva las vidas y nos da la oportunidad de ver los milagros que nosotros pensamos que las hacemos nosotros si nosotros somos seres humanos como corriente hasta dónde se da uno me fui dando cuenta ¿verdad? ¿cómo puede uno seguir chocando contra todos y contra todos cuando quiere seguirle juzgando uno el papel de Dios? yo me acuerdo que de borracho estaba un día en algún lugar tomando ya me sé y se me quedó viendo quién estaba serviendo las vidas y me dijo oye mi Larry con esa capacidad que tienes que estás hablando cómo se debería de llevar a este país ¿por qué no cambias tu vida? y vean por qué porque a nosotros siempre se nos ha sido más práctico decirles a otros que tienen que mejorar porque no están bien y porque tu vida está toda atorcida y no la cambias ¿y saben por qué? porque se nos olvidó algo tan claro estamos aquí como alumnos no como maestros y empezamos a agarrar unos comportamientos de maestro así que yo con los que acostumbro platicar yo no les digo cómo le hago yo les digo cómo le he hecho a través de la práctica de estos principios les platico que no en la vida no es como no es como uno se lo imagina la vida no es como en la escuela en la escuela primero te enseñan y luego te hacen la prueba la vida primero hace la prueba y aún no aprende si quieres así que ¿cuál es el mejor leccionador que podemos tener? nuestros propios y cuando yo le dije a mi padre ¿cómo se empieza? ¿cuánto paso? va a ser difícil y si hay algún impedimento para que no te aútre caído dile a tu mujer que te diga cómo eres y de verdad nomás porque tú escribí y de verdad que con facilidad lo escribes válido que sí es cierto la gente bien sabe conmigo tú te empeñas en creer que no se encarga santo Fernando decía por eso en el artículo de 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 que se llama honestidad dice la mentira empieza cuando nos en cuando nos empezamos a engañar y a veces nosotros mismos nos engañamos y como me di cuenta porque mucho tiempo me di compromiso de más en alcohólicos anónimos porque no sabía compartir con mi familia y entonces la gente decía el baile Dios me dio una cualidad más allá de 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 nosotros para trabajar con nuestra ingracia no sabía compartir con ellos no sabía convivir con ellos quería que mis hijas que mi mujer se comportaran de la manera en que yo creería que deberían de convivir las de así imagínense un loco creyendo componer a la gente y a la circunstancia cuando el problema ni eran ellos el problema ha sido un cambio de movistar que no sabe dar nada a cambio algo a cambio de nada yo le daba pero creía que ella se comportara como yo le decía o fíjense si no es tan sencillo vamos a llevar a la familia al cine pero tú escoges la película tú escoges el cine tú escoges el horario si es que se van a pasear los llevas tú vas a pasear tú a ellos y esas cosas son características uno y por eso la familia dice que andan en rutas espirituales ¿no? y dice que ya tiene Dios y ahora no hace cómo está menos compasivos para corregir nuestros propios hijos los queremos de verdad que se comporten a la edad mayor que uno tiene porque no identificamos su edad y no nos acordamos quién eras tú a ese edad y qué estabas haciendo así que un día yo tuve un amigo que fue preso voluntario en la cárcel y fue sacerdote él fue delincuente después salió y se dejó al seminario y se graduó como sacerdote y escogió ir a las Islas Marías entonces cuando las autoridades allá se se enteraron que iba a ir un sacerdote y lo hacía voluntariamente se pusieron un contexto ¿quién quiere ir a esos lugares? y va a venir y decir que hay que preparar una recepción dulcefusiva y eso hace así que cuando llega el padre a a ese penal pues él distingue que le van a dar una recepción elusiva y entonces con la de males los para y les dice no están frente a un hombre que se le han perdonado por sus pecados por sus pagadas y saben qué consiguió con eso que le tuvieran confianza y que no quisiera saben lo que es estar frente de alguien siente que todo lo sabe es que de frente de alguien que se no tiene la capacidad de comprender porque siente que él es perfecto saben lo desgastante que es estar al lado de alguien que nunca habla de él que siempre está hablando de otras personas así que me dio a aprender a lo que me dijo mi padre hace años así como pueden estar hablando de ti ese no es el problema el problema es que tú no hagas lo mismo nada más es eso así que yo aprendí con todos así que lo que ha valido la pena le decía yo a mí no me llamaba mucho la atención las cuestiones sociales de hablar de un cambio a otro con sus compañeros porque ya ya lo viví porque era un otro de mi pretexto que vamos a hacer la unidad cuando íbamos a destrozar la vida de una persona porque tenía muchas cosas que hacer pero eran buenos los pretextos para no estar allí y saben que bueno que bueno que probé por esos lados para comprobar que la espiritualidad que tú buscas lo que todos queremos en la vida que es la felicidad a veces nos pasa como ese pájaro que salió de su nido y voló por años alrededor del mundo buscando la felicidad y regresó a su nido y ahí estaba ningún lado lo encontró así que uno va por tontos pinches lados y no encuentras la satisfacción y de repente decides acomodarte con tu familia y ahí está eso y ahí está eso y un día le dije a mi porque se pagan caros los descuinos le dije negra disculpa me disculpa me porque yo he convertido en alguien la de ron y tengo las justificaciones que me siento a mucho tiempo siempre fui nadie en la vida se quise brillar aquí entonces le dije disculpa y me dijo no ni te preocupes lo que sí te digo es que tú perdiste la porque yo estoy a donde me dejaste pero tú nunca vistes como tus hijas empezaron a escribir las primeras letras lo que estabas componiendo el mundo porque tú nunca vistes cuando tenías temperaturas y decían papá y tú andabas fuera de México en los congresos nunca y esto no reproche eso te digo que yo salí a Andrés y aquí tengo un papel y sacó un papel ya medio amarillento esta es la primera letra que escribió tu hija la machaca y esas letras decían papi te amo hasta el infinito el rojo anda buscando Dios y te me lo tan cerca y un día distingí aquí atrás por la guam para dentro había un distrito una oficina de servicios generales creo que todavía está ahí entonces yo estaba el servidor y llegaron los tres años de mi hija la chica y yo le compré un pastel muy grande hoy se gran disculpas como uno quiere revalidarlo pensando que uno es ganador cuando es más perdedor en la vida y luego repas pelote y alquilé payaso si llegué a un vestido así y en un sábado yo a las cinco de la tarde tenía un compromiso en ese distrito y entonces le dije a mi mujer ya me voy porque tengo un comparte distrito y mi mujer ya nomás me dio la cabeza pero en eso me doy la vuelta y mi hija se da cuenta que yo voy a salir me corre y empieza a llorar y había arreglado y se quedó acá sus lágrimas y me extendía las manos y me pedía que no me vaya me fuera pero yo tenía que ir a cambiar a yo tenía que salvar el mundo y me salió y llegué al distrito y estaba ahí mi padrino y con hablarte le dio lo que había sucedido así como fue y me dijo mira mi madre Dios te ha dado un don a ti compartimiento vas a tener mucho y eso que le golpeaste la espalda sus hijas con los brazos abiertos era Dios mismo que te quería dar un abrazo y tú lo desconociste por ser amigo vista y eso es verdad eso es verdad así que pasé por momentos muy complicados y gracias a que quise hacer las cosas de mi manera de veces tanto salir y llegar de escuchar muchos aplausos sin número de grupos que me hacían favor de invitar y llegar a mi casa y mis hijas durmían y mi mujer también porque se paraban muy temprano para ir a la escuela y me dejaban la cena en la en la en la en la mesa y todavía estaba yo a la cámara de mis hijas y les daba un beso y sueño ruedas todavía me sorprende y a veces no darme cuenta que ellas me dieron más a mí que lo que yo les pude haber dado a ellas porque su amor su alegría fueron la fuerza que me dieron cuando en algún momento de mi vida tuve que caer a apoyaderos económicos sobre los que fuera el día que ellas me dieron la fuerza entonces sé lo que es andar buscando por fuera lo que solo está por dentro no así que es triste ¿verdad? decir cómo es que puedes desaprovechar tantas cosas como pensando que el tiempo es recuperable ¿cierto? ¿de qué me servía ir a la cárcel si no recibía el mensaje? ¿de qué un día dijo uno de ellos? si Dios me pudiese hacer un milagro solo me pidiera uno antes de que yo pudiera pudiera yo salir de allí para venir siquiera un fin de semana cerca de mi familia y estaba escuchando el mensaje y ni siquiera así lo aprovechaba ¿y saben por qué? porque los alcohólicos tienen una manera de pensar que a todos les pueden suceder cosas malas menos a uno ¿quién eres tú que no? ¿quién eres tú que no? entonces viendo en la cárcel un día un compañero que nos iba con dos sigan que la diferencia de las llegaron a un año y medio y iban caminando a casi pegado a mí y al llegar a cierto lugar ya las autoridades no les permiten a la compañera interna pasar y como sus hijas no sabían a dónde estaban llegando ahí sus hijas bajaban y le decían vamos papá porque queremos estar en cualquier lugar y cuando yo volví a ver a compañeros se descubrían las páginas porque era que no y con sus hijas entonces digo porque dice el libro las cosas más de Dios son gratis porque las cosas de Dios son gratis solo las cosas baratas se compran con dinero nosotros hemos querido comprar la felicidad cuando la felicidad es gratis dice mi padre que sacerdote dice por el único pecado que Dios nos va a castigar es por no ser felices y nosotros nos empeñamos a ser infelices y como pues como crees que quieres cambiar a la gente lo único que puedes hacer es cuando un día yo supe que era la luna dice que la luna es un planeta muerto que es como un espejo y que el sol da la vuelta refleja sus rayos y esa luz que nos alumbra son los rayos de la historia que nos pega en la luna entonces la única forma que tú quieres para ayudar a que tus hijas distingan el camino es que entiendas que tú solo eres un medio de Dios que si tú decides que la desvoluntar en ti la luz que les puedes dar a tus hijos es solo el ejemplo no son los discursos que tienen ¿no? un día fui a la casa a ser mujeres y yo iba con una amiga mía que está en la casa y está en la casa porque sus hijos vendían drogas y ella no sabía y cuando llegó la policía la agarraron y ella no los delató y de ellos no van ni los de entonces cuantas veces uno dice pero cuando mis hijos estén grandes no es que deja de vivir de su sueño mejor empieza a hablar por Dios entonces él está ahí y un día fui a compartir y caminamos y vi salir de un salón de un pequeño salón escolar que resultó ser una guardería y salieron muchos niños y le dije ¿quién son estos niños? les dicen los niños eficientes porque ya puede organizar y que existen ellos nacen aquí te acercas a ti todos y te recloses a ti mismo ¿por qué? soy tan egoísta y siempre estoy insinciendo en lugar de agradecer a ti ¿por qué? al no voltear a ver esos lugares sentimos que la vida nos está tratando y cuando volteas a ver esos lugares ya le dices a Dios ayúdanos porque un día alguien estaba viendo una necesidad muy grande y le dijo a Dios ¿y por qué tú no haces nada para hacer ayudarnos? y una voz en el silencio le dijo en el olvido te hice a ti y nos hizo a nosotros para poder ser parte de sus manos de día en día pues qué cómodo decir a Dios lo que tenía que decir qué fácil es sentir según Dios y darle órdenes a él y exactas y como las tiene que hacer entonces pues fui despidiendo esa cosa entonces cuando los chavaquitos empezaron a acercarse tú los vi golpeados y le digo a Dios y quienes pegan dicen nadie nada más que cuando tienen disgustos entre ellos se golpean ¿sabes por qué? porque están encarnados con la mitad porque no conocen la calle porque solo conocen las bandas porque solo conocen las rejas y los roban a la igual así que se golpean como si fueran mayores por esa rabia que vienen hacia la vida y a veces me pregunto ¿por qué no se con de uno a veces? tienen comportamientos violentos y agresivos ¿por qué es bien fácil decirle me salió mala cabeza y no decir que me he estado cuando me necesita ¿por qué es más fácil excusa? acusar que hacer un pequeño mal y decir ¿qué pasó? siempre vieron parejillos siempre vieron discusiones ya ya no estábamos bebiendo palabras antisonantes porque te dijeron en el grupo mal súbete a la tribuna y cúrate la tribuna no es para curar fíjate es que ven y miéntanos la madre aquí para que no la ves en tu casa fíjate que aquí es un gimnasio sigue ventando la madre aquí te estás perfeccionando para hacer lo mejor en tu casa entonces nos dame el dado de información que no sea aquí vienes a desaprender hacer de tantas tonterías que yo hice en la vida así que que madre me dijo ¿verdad? y mira volvía a ver esa litera y abajo estaba como una maca chiquita y si ahí una institución artista viene y hace esos pequeños espacios para que ellos duerman así que se sienta el olor a marihuana y ellos es todo lo que les ha complicado entonces me agradezco Dios que me ha permitido ver para no tener nada porque quejarle Dios ha derramado su amor en la vida de todos Dios no te quejes que no tienes zapatos voltea atrás y descontes no tienen pies no te pase como aquel que va benegando porque solo está comiéndose un plátano y cuando voltea atrás alguien se venía comiendo las cascas así que también vale la pena de vez en cuando voltear atrás y decir creo que él no ha dejado no me ha dejado de su mano así que ha perdido y si creo en el amor es porque gracias a la voz se dio el milagro de alcohólicos anónimos y el de mi vida que lo que te da porque un individuo como yo que llega a ruinas lleno de piojos mongros la boca se me caía a pedazos porque estaba podrido porque hacían innecesidades ahí y dice puede ser que a la hora que llega una persona por primera vez alcohólicos anónimos en el mundo hay mucha gente que desiste de una rádica dice pero no no creo que haya alguien que lo necesite más que alguien que trae su vida que lo haga como la práctica entonces el abrazo que le dan a uno por primera vez yo creo que es la forma en que Dios incluyó a nadie para que en un impulso donde no hubiera ningún prejuicio se pudiera dar una caricia de alma en el alma que fue el estímulo que me hizo regresar desde hace más de 40 años así que he llegado al invierno de mi vida y yo le digo gracias gracias porque al amanecer yo le digo padre que se haya tu voluntad gracias por este día y gracias por tener cerca de mí a mi compañera de viaje como quiera que sea mi mujer es de las que cuando no gana empata de eso ya no me importa que amanezco a que estén tractores porque los enemigos lo hacen hacer y si algún día llega uno a pensar que algunos de ellos se deberían de ir para que yo estuviera bien a ti lo pidas porque eso que tú ves que no eres harto de su devoción son las lindas que Dios ha ocupado para plantear tu carácter así que les agradezco a ellos que hayan dado ese curso de capacitación aquí porque tengo mucha capacidad para comprender a mi mujer a mis hijas a mis nietos aquí encontré a los mejores maestros aquí me hicieron me graduaron para hacer creo que hace unos días para hacer un plazo muy difícil porque tuve un accidente en las primeras y resultó ser que decía el apodón que la uña es cerrada y cuando fui a ver al doctor dijo sí probablemente cuando lo salva el último y él mismo es mi amigo que se nos pere esto vamos a aguantarlo a patología fuerza yo no sé por qué tenemos que pasar por ratos difíciles para comprobar el poder de la oración yo no sé por eso por eso decía mi amigo cuando la diputada y grande el santo se preguntará ¿qué te ves de hoy? porque entonces me dicen hay que llevarlo a los estudios y vale la tarde de dos a tres semanas y ahí viene lo que te comprueba una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en Dios para tener fe hay que tener paciencia y nosotros somos impacientes pero vinieron los días y la mente trágica de alguien empezó a ver y si me alicia de si me cortan el dedo lo mejor hay para el cáncer y eso es lo que yo creo que hasta se resiente uno con los compañeros porque en el velorio ve que no puede no sé no se ve en fe no imagínense que él se la ha llevado a su manera así que llega el momento que te das cuenta que si la fe es una virtud el único que la puede dar es solo nos resta decirle a él señor dame solo eso basta para poder perder un poquito de paciencia para saber esperar y así que el día yo hablaba de viaje porque me me dijo el mismo el doctor me dejó para y se te distraer para que y me le dan y casi le dicen sabes que nos avisaron que ya estamos estuve perdiendo sin ver vayan ustedes pero no a recogerlos pídanos y acerquen a los altos y cuando llegue el momento que le dices hagas tu voluntad nada más una fortaleza para cumplir porque estás arricona en la vida y no tienes mejores alternativas que confiarte así que también me pregunto ¿por qué tenemos que estar en Dios y cada día podemos aprender a decir Señor que si haga tu voluntad de mi vida y mi voluntad de mi fortaleza para cumplir ¿por qué no lo hacemos porque tenemos miedo que lo que vaya a que ver de nuestra vida no sea lo que nosotros deseamos así que por ir con las circunstancias no por virtud que ha perdido por eso dejo aquí con mucho cariño respecto a decir a los jóvenes esto es lo mejor que les ha sucedido estoy seguro que este es el camino y este se lleva a un lugar cada día lo vamos a ir conociendo más y saben cómo lo vamos a conocer en nuestra propia transformación muchas gracias felices 24 a los gracias a los gracias padrino ray por venir a compartir sus experiencias haberse tomado el tiempo verdad por venir a compartir y bien compañeros que vamos a darle paso a un compañero de la rifa adelante y marco Gracias por ver el video.